Las indicaciones Antes de rechazar Este tiene uno de los complementos más bonitos que hay Es sujeto omitido, todo el resto es sintasma verbal, predicado verbal Tiene su verbo, su adjetivo, sintasma adjetival Y esto, sintasma nominal Y esto, sintasma preposicional Perdóname, ¿preposicionar de qué? Adverbial, ¿no? Antes una adverbial Me he equivocado, muy mal, muy mal Y este sintasma adverbial, en el ente, es un sintasma adverbial Que puede ser, y hace función de complemento de las adverbios Toma ya, lo que dice algo sobre estas adverbios Las indicaciones que complemento es Y ahora viene el que a mí me gusta Atentos, ¿qué complemento es? Yo no digo S con el remoto ¿Cómo? Yo digo S con el remoto ¿Pero desde qué? El complemento predicativo con el remoto Y dice que sería el complemento predicativo con el remoto Si fuera Si fuera ¿Cómo sería? María escuchó Si cambia De sexo Cuando Si cambia Cuando tú cambias el sujeto Es complemento predicativo ¿Vale? A ver Si lo cambia Si tú cambias De Juan a María Que cambia Juan atento María atento Entonces es complemento predicativo Si no cambia Si no cambia Es complemento de circunstancial de modo Por ejemplo Escuchó tranquilamente Ahí no En serio complemento de circunstancial de modo De todas formas Hay adjetivo que no cambien de género Escuchó feliz Ahí no cambia ¿Cómo sé yo este predicativo de modo? Porque eres tú un adjetivo No un albergue ¿Vale? No lo doy Que te vaya bien Hazle caso A tú lo que te digas Ahora le voy a dar yo el papel Tú le darás papel Pues yo me voy a dar a alegrar Jajaja Pobre hombre Bueno que se me ha guardado todo los días